Música Bésame sin rencor, cálame con tu sol, confíname por favor que quiero llegar a tu alma Amar es un averiguo que nunca había conocido, desde que yo vi contigo quiero romper ese mito Quiero salir de tu lado, venciendo a vos tu espíritu, quiero gritar que te amo y que vos soñame mi espíritu Amame como soy, tócame sin temor, tómame por amor que voy a perder la calma Bésame sin rencor, tócame con tu sol, confíname por favor que quiero llegar a tu alma Lo bello es lo que ha nacido, es más puro sentimiento Lo bello lo llevo dentro, lo bello hace conmigo Y hoy quiero que lo sientas conmigo, tan bello como los tiempos Daré estos sentimientos y hacer más feo el camino Daré estos sentimientos y hacer más feo el camino Amame como soy, tócame sin temor, tócame por amor que voy a perder la calma Bésame sin rencor, tócame con tu sol, mírame por favor que quiero llegar a tu alma ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!